Estos días han sido muy oscuros y tristes para Mediatonic, ya que muchos habéis enterado de que han despedido a prácticamente toda la plantilla de Mediatonic, a todos los trabajadores que lo componían. En este vídeo vamos a estar viendo todo lo que ha ocurrido con Epic Games y los despidos masivos en Fall Guys y en otros juegos de Epic Games y además qué le va a pasar a Fall Guys en el futuro. Por lo que si queréis ver todo lo que traemos no os olvidéis de quedaros en este vídeo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hace tan solo unos días en Twitter empezó a correrse el rumor, que acabó siendo cierto, de que Epic Games había despedido al 16% de todos sus trabajadores. Epic Games sabéis que trabaja en bastantes juegos, juegos como Fortnite, Fall Guys y Rocket League y muchos más y pues ha despedido al 16% de todos estos trabajadores. Simplemente les ha ido a la oficina y les ha dicho venga adiós y los ha echado todos. Y 16% a lo mejor no os parece mucho, pero teniendo tantos juegos Epic Games, 16% es mucho. ¿Y cómo lo sabemos? Porque este 16% ha afectado bastante a Fall Guys y a Rocket League, pero sobre todo a Fall Guys. Ya que Mediatonic ha reducido su plantilla en prácticamente un 95%, es que han quitado prácticamente a todos los trabajadores de Mediatonic. Ahora mismo Mediatonic no ha desaparecido, pero es que quedan, no sé cuántos quedan, porque es que literalmente, que yo ya he visto en Twitter, los únicos que veo que quedan son Joe, que fue el que inventó el Fall Guys, así que ese como lo echen, bueno. Y luego tenemos a Oliver H, que se tiene hasta un skin en el juego. Pero es que todos los demás, no paro de ver a gente en Twitter diciendo que ha sido despedida por Mediatonic. Bueno, por Mediatonic no, que ha sido despedida por Epic Games. Ahora mismo las oficinas de Mediatonic están vacías, no hay prácticamente nadie trabajando porque no tienen personal. Tendrán que contratar a un montón de gente nueva. Y es que no para de haber gente en Twitter diciendo que ha sido afectada por estos despidos de Epic Games y que están buscando trabajo. Han despedido a gente muy icónica. Por ejemplo, muchos de los que sigáis a la cuenta de inglés de Fall Guys sabréis que siempre ha estado el mismo tío desde que empezó el juego posteando cosas por Twitter, todas las nuevas tiendas, actualizaciones y demás. Y los posts que eran una tontería, que siempre decíamos que qué hace Fall Guys publicando eso. Pues ese ha sido despedido, como lo sabemos porque llevan dos días sin publicar absolutamente nada cuando siempre prácticamente cada día publican algo, sea lo que sea. Pues no han publicado nada. Aparte, otro de los despidos que yo creo que más afecta y que me ha dado mucha pena es Game Night. Puede que por el nombre no suene nada, yo tampoco tenía ni idea de quién es. Pero viendo lo que ha hecho por el juego me da mucha pena que se haya ido. Y es que es el encargado de hacer todos los renders estos 3D súper bonitos que siempre aparecen en Fall Guys. Estos son algunos de los que ha hecho él solo. No sé si es un chico o una chica, sinceramente no me he dado cuenta. Pero lo único que digo es que esta gente no creo que mereciese un despido. Hablando de merecerse un despido, aquí han surgido dos perspectivas. La gente que está súper triste por lo ocurrido y la gente que está contenta. Aunque os pueda parecer raro que haya gente que esté feliz por esto, no es por la gente que no se merezca ser despedida como esta gente que no tiene nada que ver. Sino por la gente que ha manejado un poco el rumbo del juego. Porque puede ser que no todos tengan la culpa. Pero una parte sí que ha tenido bastante culpa en que Fall Guys haya ido bastante mal. Y es que que saques tu juego gratis y que después acaben muriéndose otra vez después de todo el éxito que tuvo en ese momento, pues está muy mal. O sea, básicamente no puedes tener a alguien en el juego que lleve el juego de esa manera. Aunque ha traído cosas muy buenas el juego, igualmente tenía que haberlo hecho de una mejor manera desde un inicio. Epic Games se ha cansado y los ha despedido. Pero yo pienso que deberían despedir solamente a esa gente que fuera responsable de todo eso. Porque a la gente que por ejemplo hace los artes 3D o al que lleva la cuenta de Twitter que él no tiene culpa de nada, pues no entiendo muy bien por qué ha ocurrido el despido. Al fin del cabo, ahora mismo no sabemos muy bien cuál va a ser el rumbo del juego. Es que nadie tiene ni idea de nada. Estamos esperando a ver qué es lo que pasa. La parte buena es que ya ha aparecido una cuenta que ha dicho por Twitter que Epic Games ha confirmado que van a seguir invirtiendo dinero en Fall Guys y Rocket League. Porque Rocket League, no hablo en este vídeo, porque es exclusivamente de Fall Guys, pero Rocket League también ha sufrido mucho. De todas formas, se ve que van a seguir invirtiendo dinero para que estos juegos sigan. Así que la posibilidad de que desaparezcan, la verdad es que es ahora mismo bastante baja. Igualmente hay que ver cómo lo hace el nuevo equipo que van a contratar, que va a seguir siendo Mediatonic, pero con nuevas personas trabajando. Las partes malas de estos despidos es que seguramente muchísimas de las cosas se van a ir retrasando. Yo imagino que van a ser muy rápidos en contratar a un nuevo agente, porque si no el juego, pues ahora mismo no va a tener nada de contenido. Nos han prometido que van a estar desbolteando rondas la semana que viene, que es dentro de nada. Se supone que van a desboltear 5 rondas. Esto lo tenían preparado o a lo mejor ni sucede. Es que ya no tengo ni idea de qué va a pasar, porque las cosas que nos han prometido, muchas de ellas seguramente van a estar un poco que no se sabe si van a acabar saliendo. No sabemos si vamos a tener al final la actualización de noviembre y de diciembre. Hay que ver cómo de rápido se pone el equipo a seguir trabajando en todo esto. Lo que sí veo que vamos a tener es el pase 5, porque el pase al fin y al cabo, pues yo creo que sí que ya está programado y todo para que salga en ese momento, ya que ha sido hasta filtrado. Pero lo que es desboltear las rondas, me imagino que es solamente que ya han reglado todos los bugs y seguramente ya solo tienen que darle a liberar y se liberarán las rondas. Yo imagino que eso sí que llegará, pero cosas como actualizaciones, vamos a tener mucho cuidado con eso. Además de que se va a retrasar aún más la salida de Fall Games Mobile, porque si hay gente que está trabajando en el Fall Games Mobile y han sido despedidos, pues van a tener que retomarlo otras personas. Así que van a tardar bastante en que pase eso. Además de todo el lío que pasó con Unity, que ya subí un vídeo hablando de ello, que no se sabe aún qué va a pasar, si se van a cambiar o no, si Unity al final va a hacer eso de pagarle a la gente por usar su motor gráfico, habrá que ver lo que acaba ocurriendo con todo eso. Aunque como en todo también hay cosas buenas. Puede ser que el nuevo equipo que llegue, llegue bastante rápido y se pongan a hacer cosas bastante innovadoras en el juego, cosas que no han podido hacer los anteriores trabajadores. Puede que no fuera culpa de los trabajadores antiguos, pero ¿y si es culpa suya? Porque si es culpa suya que hayamos tenido poco contenido en el juego, puede ser que los nuevos que lleguen se pongan ahora a hacer mapas de Unity o vuelva con las temporadas ahora, son ellos los que deciden. No tenemos ni idea cuál va a ser el rumbo del juego, pero pueden haber cosas positivas respecto a esto, si es que los nuevos trabajadores de Mediatonic se ponen rápido con todo el trabajo. Pero lo realmente importante ahora, más que el futuro del juego, es que toda la gente que ha sido despedida pueda encontrar trabajo rápidamente, porque estar algunas personas que han estado 12 años que he visto yo en Mediatonic y los han despedido ahora, pues tiene que ser muy duro para que vuelvan a encontrar un trabajo para volver a ganar dinero. Hay gente que está intentando ayudarles por Twitter para que encuentren trabajo, ya que han sido muchísimos despidos y gente que actualmente no tiene para trabajar. Pero bueno, ponedme por los comentarios qué os parece todo este tema, qué creéis que va a pasar con el juego. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de dejar vuestro like y de suscribiros al canal si no lo estáis. Además de que os recuerdo que podéis usar el código JAVIERS de la tienda de Epic Games para comprar cuando compréis algo bienes o cualquier otra cosa. Y si mandáis una captura de ello, os manden un saludo especial en un próximo vídeo. Y ahora sí que sí, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós todos. Pero antes de irnos, tenemos que dar las gracias a los miembros del canal, así que muchísimas gracias a todos los que se han vuelto miembros este mes. Así que recordad que podéis volver a los miembros por solo 0.99 pulsando el botón de unirse que está a lo del botón de suscribirse y obtendréis algunas ventajas en el canal. Así que ahora sí que sí, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!